¡Gracias! 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 Por detrás, por dentro, por dentro, no por fuera, por dentro. Eso. Busca swing. Sube la cadera. ¡Eso! ¡Go! ¡Go! ¡Vamos! ¡Busca triángulo! ¡Busca triángulo! ¡Busca triángulo! ¡Vamos! ¡Busca triángulo! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Jala del brazo! ¡Jala del brazo! ¡No! ¡Vuelve otra vez! ¡Vuelve otra vez! ¡Vuelve otra vez! ¡Tienes que buscarte! ¡Busca triángulo! ¡Triángulo! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Lo tiene! ¡Aprieta! ¡Aprieta! ¡Vamos! ¡Aprieta! ¡Aprieta duro! ¡Aprieta duro! ¡Jala del brazo para el otro lado! ¡Jala del brazo! ¡Eso! ¡Y vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Aprieta! ¡Aprieta! ¡Jala del brazo! ¡Jala del brazo! ¡Jala del brazo! Busca un ámbar Sáquese el brazo, vamos Brújale el brazo Brújale el brazo Bump sweep, bump sweep Eso No Busca otra vez, busca otra vez Jálale el brazo, jálale el brazo No Eso, eso Mira Sweep, déjalo Busca del brazo No No lo dejes, no lo dejes No lo dejes Busca otra, busca otra Busca otra, busca otra Busca otra, buscate el suelo Busca otra No, 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 no Si está, anda, aquí está Acá, déjale el brazo Bump sweep, bump sweep, bump sweep Hueso Eso Muy bien Eso Esto Eso Para premiación Premiación Natcha Moley Catina Bannauque Catina Bannauque Natchaこel Tutorio Vamos a través Natcha ONEY Catina Últalo Antiño Móntalo Póntalo Móntalo ¡Métele a Jun! ¡Métele a Jun! ¡Métele a Jun! ¡Cancho! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puska, gusta! ¡Ahórtalo! ¡Ahórtalo! ¡Vamos, ¡aúrtalo! ¡Cáate al plazo de ahí! ¡Ahí vamos! ¿Qué es lo que hay que estar en el cuello? ¿Qué es lo que hay que estar en el cuello? Ok, está bien, está bien.